¿Cuál es el resultado de la competencia? Precisamente de eso, de las expectativas que había sobre los goles suyos, ¿qué ha podido pasar en los pocos partidos que ha actuado? Sí, pienso que es inquietante, no he podido convertir goles, no sé si es por la adaptación al nuevo equipo, a los nuevos compañeros, a un nuevo sistema, pero sé que con la continuidad y con el transcurrir de los partidos me voy a ir encontrando con los compañeros para así poder llegar al gol más fácil. ¿De pronto la ansiedad de querer hacerse plantear el marcador? Sí, digamos hay ansiedad, pero eso se maneja. Pienso que el tema ha sido de falta de opciones de gol. No queda noción, estoy jugando quizás solo en la parte de arriba con dos carrileros por fuera, en la cual la función es tirar centro y realmente no me he reencontrado con los compañeros que tengamos precisión en los centros, precisión en definir, pero sé que las oportunidades van a llegar y con la ayuda de Dios las vamos a poder concretar. ¿El trabajo, como le pasa a todo el goleador, es que anotar la primera y después vienen los demás? Sí, pienso que es anotar, es anotar un gol y seguro se te va a abrir el arco, va a entrar más confianza en vos y vas a poder aportarle más al equipo. Sobre el partido con la academia, ¿qué conoce de ellos? ¿El trabajo que hacen en grama sintética les viene bien para anotar a uno de los líderes del campeonato? Sí, sabemos que son líderes del campeonato, que realmente estamos a cuatro puntos de ellos, que no es mucha la diferencia. Sabemos que es un equipo que trabaja bien, que tiene buena tenencia del balón. Entonces nosotros vamos a ir a cancha de ellos, a tenerles el balón, a proponer, a desgastarlos y seguro en un contragolpe los vamos a finalizar para así nosotros quedar en los primeros lugares de la tabla. Bueno, ojalá que lo personal sea el inicio de muchos goles que vienen para Patriotas, por parte de Giverna y Franco. Bueno, muchas gracias por el apoyo, espero anotar mi primer gol y poder seguir ratificándome de fecha de la fecha.